Estamos de regreso en Avarlovento Informa cuando son las 14 horas con 19 minutos hora del centro y le reitero mi agradecimiento al señor Roldán, un saludo y mi agradecimiento a Miguel Candia por la paciencia, sale de nuestro control, las líneas con la lluvia pues se ponen muy, muy mal. Miguel, retomamos el tema del doctor López-Gatell que tiene que ver, pues que no les gusta a algunas empresas lo que ha dicho el doctor. Exactamente, mira, lo estábamos mencionando, retomo la participación que tuvimos hace un minuto para no repetirle a los Avarlo amigos nuestro discurso, nuestro comentario, pero bueno, grandes corporativos y los podemos nombrar, como decía, porque total todos sabemos de qué se trata y esto no significa publicidad para la refresquera, pero Pépsico o Coca-Cola, hubo otras que hay por ahí, muy grandes, todas las empresas muy consolidadas en el mercado internacional, digo, no pueden ponerse a temblar por la definición que dio el subsecretario, tendría que haber en eso también de parte de ellos una actitud, yo diría de cierta madurez política, entendemos que defiendan las bondades, supuestas bondades, nosotros las ponemos en duda, como ya lo hizo el subsecretario, de los productos que ellos generan y distribuyen por el planeta y en nuestro México de manera también muy, muy notoria, somos un país refresquero, ya lo sabemos, y hay gente, hay que decirlo también, clases populares mexicanas que a veces se alimentan casi de refresco y alguna otra cosilla que le pueden echar al estómago, pero bueno, no hay que ser de la necesidad de una virtud, decían por ahí, entonces es necesario el consumo porque a veces no hay otra cosa y porque para no consumir, no tomar bebidas con alcohol, pero las características de ese producto lo definió muy bien el doctor López de Atel, y esperábamos una actitud un poquito más responsable de parte de las refresqueras, no fue así, se lanzaron una campaña muy dura, otra empresa productora de alimentos por ahí, también de origen mexicano y estamos orgullosos de que Bimbo sea una empresa nacional, pero bueno, también salió al cruce con argumentos que no nos parecen demasiado nobles, demasiado serios, ¿no? La producción de ciertos panes donde la harina va con toneladas de azúcar, no es bueno para nuestros niños, no para nuestros chamacos, tampoco para los adultos, digo, pero ya no las consumimos por otras razones nosotros, pero en el caso de la población infantil y juvenil, el consumo de esos panes con exceso de azúcar es más que frecuente, es casi cotidiano y también en algunos casos, ya lo vemos, constituye a veces casi, casi un alimento básico. Todo esto generó una ofensiva mediática que fue acompañada, digamos, ha mencionado también, por otra gente que curiosamente demostró, por razones no estrictamente económicas, seguramente, más bien políticas o partidarias o esas mezquindades que abundan en el mundo de los opinólogos, se lanzaron a golpear al subsecretario. Ciertas columnas que no son precisamente expresión orgánica, al menos de las empresas refresqueras, ni de esta gran productora de pan que también mencionamos, se lanzaron a golpear a la política que está desde... la política sanitaria del gobierno de la 4T y en particular a la figura del subsecretario. Ahí hay mezquindad política, diría yo, no es porque se han enamorado estos cuates de los refrescos ni del pan dulce, pero sabemos que mueven otro tipo de intereses. Entonces, de pronto tuvimos una semana cargada de críticas duras, muchas de mala fe, bastante infundada en la mayoría, golpeando al subsecretario. Claro, fíjate que además estamos corriendo un video justamente que dice lo que no les gusta a las empresas, y es que el origen está, querido Miguel, en el tema del nuevo etiquetado. Entonces, hay implicadas muchas empresas, incluso Kellogg's, Maisoro, Bimbo, Marinela, que, bueno, pues lo que está dejando al descubierto este nuevo etiquetado es lo dañino que puede ser consumir estos productos, Miguel. Exactamente. Fíjate que el debate fue interesante. Hace como un mes o un poquito más de un mes, se había una discusión que me pareció provechosa, creo que después no se continuó, donde se planteaban los dos argumentos, esto que estás mencionando, Luzlu. Por un lado, la necesidad del interés del gobierno, de las autoridades públicas del área de salud de México, en exigir, ahora ya no requerir, exigir un nuevo etiquetado donde se explique exactamente la composición de ciertos alimentos, y eventualmente los riesgos en su consumo. En Chile hay un ejemplo interesante, ya en marcha desde hace unos años, de etiquetado con un desglose muy puntual de la composición de alimentos, de vidas y alimentos sólidos, donde, bueno, cada ciudadano sabe a qué se atiene y qué riesgos corre con el consumo de ciertos productos. Aquí, pues, saltaron, pero ahora sí como leche hervida, muchos sectores corporativos y otros que no son corporativos, que son más bien mediáticos, patrocinados por ciertas grandes empresas de la alimentación, diciendo que no, que era una interferencia, que era una forma de desmotivar el consumo de los productos, que a dónde iban a parar, etcétera. Esta tendencia del nuevo etiquetado, hay que señalarlo, en el mundial ha sido aprobada por la OMS, la Unión Mundial de la Salud, en Europa está difundida, y en muchos países, le digo, Chile es el caso, un ejemplo de Sudamérica, que ha sido con éxito el nuevo etiquetado. Y aquí, bueno, provocó, pues, Cosor, y ahora, ahora se tomaron de una declaración, de una definición muy simple que dio el subsecretario de Salud, acerca de los productos, las bebidas embotelladas, dulces, y han renovado el castigo del gobierno. Fíjate que, aunque me llamó la atención de López-Gatell, me llamó la atención la declaración de López-Gatell, el pasado sábado, domingo, también me parece que están exagerando las empresas. Claro que les toca la parte económica, porque la gente podría dejar de consumirlos, pero yo creo que es nuestro derecho saber qué es lo que consumimos, qué es lo que nos hace daño, y sobre todo si tenemos alternativas de alimentación, Miguel. Sí, por supuesto que sí. Es una obligación de las autoridades públicas, del gobierno, de las instituciones de salud, en este caso, alertar a la población sobre riesgo de consumo de ciertos alimentos. En ese sentido, el Estado no puede renunciar a una función básica. Tiene esa atribución y debe ejercerla. Sabemos, sabemos que en este tipo de cosas se afectan intereses, pero habría que preguntarles a esta gente, digo, por favor, a ver, ¿en qué política pública no se afecta ciertos intereses? Ya sabemos que una modificación en el sistema impositivo, hay sectores de la población, sobre todo de cierto nivel de ingresos, que se molestan porque sienten que hay una sobrecarga sobre ellos. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo se define una política impositiva? Y en este caso, ¿cómo se define una política de salud? Fíjate que no solo en el tema de alimentos, también en medicinas, con frecuencia las autoridades sanitarias advierten sobre el consumo nocivo o de riesgo, por lo menos que puede tener el consumo, la ingesta de ciertas medicinas que a veces son de uso común. Son las reglas del juego. Yo digo que si están aquí ganando y ganando bien y muy consolidadas en el mercado, bueno, pues que acepten también que esto se vale porque la autoridad tiene la obligación de velar por la salud de la población. Claro, tiene la obligación y además tú lo sabes perfectamente que el asunto alimentario pues es un asunto de Estado. Siempre, siempre. El tema alimentos y medicinas son políticas públicas estrictas, muy, muy, muy sensibles. Sí. Es de seguridad nacional, ¿no te parece? Seguridad, exactamente. Así se define en casi todos los países del mundo. Fíjate que se pierde el control de esos dos resortes. Bueno, el golpe sobre la sociedad, sobre el conjunto de la población sería terrible. Un Estado no puede renunciar a eso. Tiene que regular y ser normativo, digo, ni siquiera regula en este caso normativo. Lo que dice el subsecretario no tiene fuerza de ley, simplemente es un comentario y una orientación a la población. Cuidado con esto. Y lo que hemos dicho sobre el tema de medicinas, cuántas veces los grandes laboratorios, las grandes farmacéuticas se han puesto, pero reúñas con este tema. Y fíjate, Miguel, que una cosa que pondría, un tema que pondría yo en el centro es el tema económico. Porque no hay que olvidar que todas estas empresas tienen carretonadas de dinero, de recurso, destinado a mercadotecnia para que la gente consuma los alimentos que, entre comillas, alimentos, porque sí son dañinos, si se consumen en grandes cantidades. Bueno, pues, en contraste, pues, tenemos un gobierno que no tiene mucho dinero. Entonces, ellos tienen toda la fuerza económica para persuadir a la población y consuman esos supuestos alimentos, Miguel. Exactamente. Mira, la diferencia, lo estás marcando, es muy importante. En el tema de las campañas específicamente mediáticas, pensemos radio y televisión, si quieres dejemos medios impresos de lado por un momento. Bueno, hay refresqueras, por favor, que nos abruman, abruman con las bondades de sus productos y la alegría de la vida, de la sonrisa del planeta y seamos felices, consumamos tal cosa. Y además tienen un diseño mercado técnico muy bueno y te reconocemos, son espacios publicitarios, spots de radio y televisión muy, muy seductores, aprovechando muchas veces festividades, que cuando no es el amigo, es el compadre, no es el compadre, es la novia, el amor y la amistad, la mamá, y después las fiestas de Año Nuevo en diciembre, y todo lo que conlleva ahí en consumo y en festivos, cuestiones festivas a las que somos tan afectos, y en eso, bueno, ellos cargan todo el tiempo. Si comparamos eso, las cargadas de las grandes empresas de la alimentación, refresqueras incluidas, con la capacidad del Estado para contrarrestar esa publicidad, bueno, es la hormiguita frente al elefante, tú lo señalas muy bien. Claro, y bueno, pues, además, no podemos dejar de lado, y con eso cierro, si te parece, tu participación de viernes, que tienen todo el recurso para hacer una campaña contra López-Gatell. Sí, sin duda, sin duda, y mira, un poco con espacios que ya sabemos, algunos dicen non santo, son espacios comprados, en fin, y después hay algunos escribas que muy gustosos, seguramente esperando alguna gratificación a posteriori, no lo sabemos, no lo afirmamos, pero lo sospechamos, siempre están gustosos a hacer una defensa de ciertas, en grandes, grandes empresas multinacionales, o de otras que nacieron aquí, pero que ya están en Sudamérica y en varios países, como pasa con una conocidísima panificadora de origen mexicano, y entonces los escribas estos no son gratuitos, también se cerragan las vestiduras y golpean el pecho, por lo que dijo el subsecretario. Lamentamos todo ese tipo de cosas, siempre se espera una crítica un poquito más seria, mejor fundada, más atinada, más desde la empatía, dicen algunos, y desde el sentido común con los problemas que está viviendo México. Pero, no sé, tal vez no pidamos milagros, vamos de a poquito y nos amanecemos. Muchísimas gracias, Miguel, recibe un abrazo a la distancia, y como siempre, bueno, pues das luz a lo que está ocurriendo en un tema tan delicado que es de prioridad nacional y de seguridad nacional. Gracias, un abrazo. A ti y a todo el equipo de Avarlovento y a los Avarloamigos, abrazo grande de viernes. Gracias, abrazo. Voy rápidamente a un corte, no se vaya, no le voy a decir a Alejandro que se vaya, aunque yo voy a ir al corazón de la Prozoc. No se vaya.